Durante varios meses Ramón, un bulldog inglés de tres años, vivió en Caucasia. Hace unos días la familia Negret decidió traerlo a Medellín vía aérea, pero en el viaje terminó la vida del canino. Los propietarios del perro dicen que llegó vivo, pero en la aerolínea aseguran que murió en pleno vuelo. Ramón estaba vivo, pero ellos obviamente no se veían porque él estaba aturdido. Si nosotros lo hubiéramos atendido a tiempo, se hubiera salvado. Teníamos media hora para atenderlo. Entre el momento en el que se baja del avión los pasajeros, los animales, el equipaje y la carga, hasta el momento en el que nosotros podemos efectivamente entregarle a las personas los animales, pues sus mascotas pueden transcurrir perfectamente entre 20 y 25 minutos por los protocolos de seguridad aeronáuticos. Después de reclamar al perro, la familia, en compañía del personal de ADA, lo trasladaron a una veterinaria, donde según la empresa, los dueños de Ramón no habrían permitido la necropsia, versión negada por los dolientes. Si la muerte fue por asfixia, pues en realidad consideramos que es una causa externa, lamentable igualmente, triste, pero es una causa externa a la compañía. No sabemos los antecedentes que tenía Ramón. La necrosis, todos sus órganos estaban perfectamente. Los pulmones estaban deteriorados debido a que él sufrió un edema pulmonar agudo. En Colombia, la normatividad exige que para vuelos internacionales, los propietarios presenten un certificado del estado de salud del animal, pero esto no aplica para trayectos nacionales. Sí, en eso las compañías son juiciosas y más porque es un tema de servicio. Así como se le ofrecen un refrigero a bordo, como le manejan el equipaje, como la tienen, para las empresas saben y manejan el tema que es muy importante para ellos, el manejo y el trato de la mascota porque es del pasajero. Según la aerolínea, en el caso de Ramón, cumplieron todos los protocolos de seguridad para el transporte de mascotas. En ningún momento hubo un error ni una novedad en el procedimiento. Sentí que el mundo se me cayó cuando lo vi así, cuando lo vi de esa manera, que no lo atendieron, que se demoraron tanto en decirnos que era lo que había pasado. El experto en derecho aeronáutico Carlos Callejas aclara que en Colombia hay aerolíneas que no transportan perros raza a bulldog o lo hacen bajo la responsabilidad del propietario, pues esta es considerada una de las razas más delicadas.